¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo donde os voy a enseñar cómo me suelo maquillar así en plan rutina diaria para ir a trabajar, para salir a algún recado, cualquier cosa, rápido, que no sea nada largo, ¿no? Ni nada que es muy laborioso porque yo por la mañana a mí no me apetece por lo menos y además aprovecho también para, bueno, veréis diferente una cosa rara, ¿no? Ahora mismo en la grabación y es que, bueno, estáis viendo desde atrás, aquí estoy yo y ahí está el espejo, ¿no? Como habéis podido ver. Y así, bueno, también os enseñaba este espejo que lo recibí ya hace unas dos semanas o así, se ha convertido en un básico para mí. Es cierto que es un espejo que no es del todo económico, pero es una inversión, por lo menos para mí, ¿vale? Bueno, tiene lo que es luz natural que supuestamente pues es algo bueno para maquillarte, ¿vale? Yo he llegado a maquillarme lo que es completamente oscuro y solamente el espejo. Para mí es genial. Y bueno, pues tiene, ya aprovecho y lo enseño, ¿lo veis? ¿Veis la luz que da este espejo? Increíble. Además también tiene diferentes posiciones. Podemos poner así. Podemos poner así. Está genial. Y también tiene el espejo de aumento que yo en mi caso nunca lo utilizo porque me marea, ¿vale? Yo no sé cómo lo estaréis viendo ustedes, pero creo que también a mí me marea y entonces no puedo utilizarlo. Y bueno, pues nada, deciros eso. No os quiero tampoco alargar mucho el tema del espejo, solamente que lo vierais. Que si os gusta, pues nada, os dejaré el link en la cajita de información donde lo podéis encontrar. Os advierto ya que no es una cosa, no es un espejo que valga 10 euros, también lo digo. Pero es un espejo que si tú quieres una inversión y no tienes sitio ni espacio ni nada para tener el tocador que yo tengo con la bombillita y demás, pues el espejo este está genial. También siendo sincera, os digo que desde que lo recibí, la verdad que he encendido muy poco las luces del tocador. Para mi gusto, bueno, pues las luces del tocador, pues consume más porque son pues 10 bombillas prácticamente. También, bueno, a mí me gusta mucho sobre todo para grabar, para grabar es muy útil. Pero bueno, ya estoy viendo que con la luz natural y la luz del espejo también puedo grabar sin problema o espero que se esté viendo bien por lo menos. Y nada, bueno, no me enrollo más, voy a empezar, ¿vale? En primer lugar me voy a aplicar una cremita hidratante utilizando esta. Es una crema con una textura bastante densa. Yo podría decir que es muy, muy parecida a una crema Nivea. Pero ¿qué pasa? Que se absorbe completamente en mi piel, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo aplico. Os tengo que decir y reconocer que no me agrada mucho el olor. Para mí el olor es algo, como os digo, lo veo más como, no sé, es que no sé diferencias de este olor. A mí me huele como a hierbas. A plantas, a hierbas. Huele muy bien y como veis ya tengo completamente absorbida la cremita. Ya está completamente. Ahora, a continuación, lo que voy a utilizar es un contorno de ojos. Para mí es algo muy importante, ya que al tener ojeras, pues intento siempre combatirlas, ¿vale? Las ojeras pueden ser tanto por cansancio como también pueden ser hereditaria. Además, yo desde siempre las he tenido, duerma 10 horas, duerma 6 o 5, pero es que siempre las he tenido, ¿vale? Es cierto que últimamente, bueno, cuando me he estado aplicando este contorno, también he notado que como que me descongestiona algo más la zona, ¿vale? Pero aún así no me quitan las ojeras, que es algo que lo digo claramente. Es algo muy difícil quitar una ojera. Lo muy peculiar que tiene este producto es que, bueno, el taponcito es de rosca y ahora por debajo lo que hacemos es apretar. Le damos la vuelta, apretamos y sale una gotita. Aplico. Yo lo que hago es lo aplico por toda la zona de la ojera. En el otro igual, en la otra ojera igual. Por todo. Y ahora lo que hago con los deditos, hago así. Hasta que se llegue a absorber. Cuando ya se ha absorbido todo lo que es la crema, bueno, la crema desde el primer momento se absorbe muy bien y me deja la piel muy lisa. Lo que voy a utilizar va a ser mi supracolor de Kryolan. Como ya sabéis, siempre os lo he dicho, para mí este corrector es el mejor o el neutralizador o el precorrector, como queráis decirle. Para mí es el mejor. Eso sí, tenéis casi siempre que fijarlo. Y también aplicar un buen contorno de ojos antes. Porque si no, se queda... Da un aspecto muy raro a la zona de la ojera. Sobre todo de envejecida, de arruguita. Si no he tenido arruguita, esto lo saco un poco, la verdad. Pero es que a mí es lo que más me libera, ¿no? Me libera un poquito lo que es la zona de la ojera. Y lo que hace que, bueno, pues que vaya más o menos con una cara presentable. A continuación lo que voy a utilizar va a ser una base de maquillaje. Yo estoy utilizando ahora para diario la Fit Me de Maybelline. Más que nada porque quiero terminarla. Y es que para mí es una base que no se termina de asentar a mi piel, ¿vale? Tengo la piel seca, como siempre os he dicho. Pues esta base no se asienta en mi piel. Este es el tono 250. El tono 250 Sun Beige. Y lo que hago es aplicarme un poquito en el dorso de la mano. Y con una brochita de las Kabuki, esta de pelo sintético, esta de la marca Vanity Tools, pues lo voy aplicando. Y ya tenemos la base de maquillaje aplicada. Y ahora lo que vamos a utilizar va a ser un corrector también de la misma marca, de Maybelline, del Fit Me. Perdonadme por esto, pero bueno, es el fiso. Que tenemos la costumbre en las perfumerías de ponerle fiso y luego, pues, nos cuesta mucho trabajo quitarlo. Este es el tono 25 y, bueno, pues, os hablaré de él, os hablaré de él en un vídeo porque me está gustando muchísimo este corrector. Es muy, muy parecido al Select de MAC. Y, bueno, pues, cuesta, nos llega a 5 euros, a 5 euros, es como me costó a mí. Así que, que está genial por eso. Y lo único que hago es aplicar una cierta cantidad encima de mis ojeritas, que ya no son tan ojerosas. Y con un pincel tipo así para difuminar, lo que hago es arrastrarlo y difuminarlo a lo que serían todas las ojeritas. Ahora voy a utilizar unos polvos translúcidos. Pero, últimamente, me ha dado por utilizarlo en esta Semana Santa. Bueno, pues, realmente era para quitarme un poquito lo que es el exceso de brillo o de cantidad de base de maquillaje. Porque lo he utilizado, sobre todo, en la Face & Body de Make Up For Ever. Y, bueno, pues, los descubrí en el fondo del cajón. Que os hablaré de él en un fondo del cajón. Y estoy contentísima con ellos. Lo que suelo utilizarlo es con una brocha bastante amplia, bastante tupidita, pero bastante suelta. Y, lo que os he dicho, pues, normalmente cojo una pequeña cantidad, quito el exceso y aplico lo que es frente, tabique nasal, barbilla, un poquito por la mejilla. Y, si quiero, un pelín muy, muy poco por la zona de la ojera. ¿Y por qué muy, muy poco? Porque las que tengamos algunas pequeñas arruguitas, yo tengo algo muy, muy pequeña, ¿vale? Pero tengo líneas de expresión ya en lo que es la zona inferior del ojo. Y, entonces, pues, ¿qué nos pasa? Que si aplicamos un polvo, un producto polvo encima, pues, no seca el polvo. Lo que hace es secar y marcar más las arrugas a las pieles secas. Entonces, por eso aquí. Vamos a dejar lo que es el rostro listo y voy a utilizar un colorete de la marca Beauty Ucap. Y, bueno, es el tono 04, o el 4. Lo voy a coger con una brochita tipo así, muy suertecita para colorete. También de la marca Vanity Tools. Y lo que voy a hacer es darle un poquito lo que es las mejillas. Bueno, y ahora, antes de maquillarme lo que son los ojos, pues, me he olvidado hidratar lo que es el labio. Para mí este bálsamo labial es súper bueno. Me hidrata un montón los labios. Es de la marca Sally Hansen. Y, bueno, pues, me lo enviaron... No me acuerdo de dónde. Os lo dejaré en la cajita de información también. Y para mí es buenísimo. Tiene que estar casi, casi a punto de terminarse. Está reventado ya el tarro. Y es porque lo utilizo siempre, todos los días. Incluso antes de irme a la cama, me lo aplico. Vamos a terminar ya con los ojos. Lo que vamos a hacer es utilizar una prebase de ojos. En este caso, la de Lime Crime. Como sabéis, siempre utilizo la misma. Y, bueno, pues, voy a aplicar muy pequeña cantidad. Más que nada porque no voy a aplicar lo que son sombras. Voy a aplicar solo delineador. Utilizaré un eyeliner en rotulador líquido. Y, bueno, este es de la marca Elite Paris. Que creo que vino en una Glossy Box. Lo utilicé un día que se me había terminado el mío de Chen Yu. Y la verdad que me gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? Bueno, no se seca, ¿vale? Lleva ya como dos meses utilizándolo. Está genial. Pero, no se seca ni en lo que es el tarrito, ni en el envase. Ni tampoco se termina de secar muy bien en el pálpado. Entonces, por ello, lo que hago es utilizar una sombra negra mate. Y lo fijo encima. Porque si no, no me aguanta nada. Y lo que hago es rellenar prácticamente lo que sería la raíz de la pestaña. Relleno la raíz de la pestaña, pero voy dando ya pequeña forma. Y una vez que tengo el eyeliner ya aplicado, lo que hago es con una sombrita negra. Voy a poner aquí. Una sombrita negra. Yo utilizo casi siempre esta de una paleta de W7. Y, bueno, es genial esta sombra negra. A mí me encanta. Y un pincelito biselado. Ahí lo estáis viendo también. Pues, cojo un poquito del producto y aplico justamente encima del eyeliner. Lo que va a hacer es que me dure más. Incluso también que esté más, como digo, más negro. Más intenso. Y ahora voy a utilizar un lápiz de la marca MUA, que es un tono verde que me gusta muchísimo. Por screen. Y, bueno, es genial este lápiz verde. Lo que vamos a hacer es aplicarlo un poquito lo que es la línea inferior del ojo. Lo estoy aplicando a raíz de pestaña. Con una esponjita lo que voy a hacer es difuminarlo. Vamos a utilizar una máscara de pestaña. Yo voy a utilizar esta de la marca BELL, que es la Maxi 4D. Royal Maxi... Sí, Maxi 4D. Y, bueno, no es una máscara de pestaña que a mí me termine mucho de agradar. Porque las dejan muy naturales. Pero sí es cierto que, bueno, pues ahora voy a utilizar el top coat de Kiko encima y ya se nota diferencia, ¿no? Y ahora, como he dicho, voy a utilizar el top coat de Kiko, el efecto volumen. Para terminar vamos a utilizar un gloss. Yo voy a utilizar este de la marca MAC. Es cierto que no deja el color exacto que viene en lo que es el formato, pero te deja un color muy bonito, ¿no? Por lo menos para mí es un color muy bonito en los labios y se puede utilizar tanto por la noche como por el día. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que hayáis cogido algunas ideas y, bueno, hayáis visto productos nuevos también. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Hasta luego.